El hotel El Cedro ofrece restaurante y se encuentra en Tulum, a 1,8 kilómetros de la terminal de autobús cesado. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones son funcionales y sencillas e incluyen baño completo con ducha y artículos de aseo gratuitos, aire acondicionado y televisión vía satélite. El hotel El Cedro está a 4 minutos en coche del centro de la ciudad, que alberga varios restaurantes y sitios para comer. La mayoría de los sitios para comer ofrece marisco y platos típicos de la zona. Los huéspedes tendrán acceso al Club de Playa de Playa Esperanza, situada a 1 kilómetro del establecimiento. El hotel El Cedro se encuentra a 3,1 kilómetros del yacimiento arqueológico de Tulum, a 3,4 kilómetros del Gran Cenote, una piscina natural subterránea de agua dulce, y a 45 minutos en coche de Playa del Carmen. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.